Por alta ventana se quiso arrojar, un deroto por ir al rosario, por alta ventana se quiso arrojar. Al decir Dios que salve María, cayó de rodillas y no se tomó, luego con reñir y sin olvidar. Arretar el rosario, la honora, se freí de los cielos, querés al cantar. Gracias.